Hola a Silvana Zufriabre, bienvenida Silvana, ¿cómo te va? ¿Todo es bien? Un gusto. Bueno, Sergio, es un placer tenerla aquí. Aparte es la esposa de un amigo, ¿no es cierto? También lo debo decir. Muy bonita su hija, la felicito, ¿eh? Que no la hemos conocido. No tengo dos, claro, dos varones, dos varones. Hijo, hijo, hijo. Yo conocí al rugby, esa la tenemos entrenando ahí en el Estudiantes. Bueno, Silvana, la verdad nos pareció fuerte, ¿no es cierto? A modo de titular, digo, ¿por qué se da esto? El caso es un médico que no le pasa la cuota alimentaria a su expareja, para la hija, obviamente. En ese marco, bueno, eso es lo que te quiero preguntar, a ver cómo es que se viene dando el caso para llegar a una instancia en la cual este señor podría ir hasta preso. Y esto sería un antecedente pionero en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué se da todo esto? Conozcamos un poquito la historia. Este es un caso... Vos sos la abogada defensora, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Este es un caso entre muchos casos. Muchísimos. Lamentablemente son casos de mujeres que no llegan a esta instancia por una cuestión de frustración. A ver, son denuncias tras denuncias que se van haciendo, las causas se archivan, no salen adelante. Existe una ley nacional que es una ley penal, que establece pena de prisión, de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar para estos casos, ¿no? Generalmente, una vez que se agotan las vías civiles de reclamos, en este caso en particular, es una cuota alimentaria que se viene reclamando hace muchos años, la cual desde aproximadamente el 2007 empezó con una suma de 350 pesos, subió a 450 y se mantiene hasta el día de hoy en 450 pesos. ¿Y ese es el problema? El gran problema es que el señor tuvo medidas cautelares de alimentos provisorios que no cumplió, en la cual la cuota evidentemente se aumentó, primero en conformidad a las pruebas que se habían aportado al juicio, ya que el señor era un médico profesional que ejercía su profesión, que se encontraba en Cristo... Cuando hablamos en pasado, ¿por qué? Exacto, porque a partir del momento en que el señor se lo intima judicialmente al cumplimiento del pago de estos alimentos, que no estaba cumpliendo, el señor automáticamente se inhabilitó, es decir, dio de baja su matrícula como profesional, dejó de ejercer, vendió bienes, vendió bienes, se bajó obviamente del monotributo, otro fondo importante, entonces ahí hay... O sea que diríamos como que se autoinhibió, y él mismo ofrece la prueba en la propia contestación de la demanda, él ofrece su propia prueba diciendo, yo no tengo medios, no tengo recursos, mi sueño siempre ha sido ser de shock, estas son palabras textuales de la demanda, de la contestación, por lo tanto no me sentía feliz en la profesión de médico, y renuncié a todo. Ah, una historia importante en ese marco, ¿no? La pregunta que le hacíamos a la abogada Horacio en ese sentido era si él reconoció, o había reconocido en algún momento a esta niña como hija, más allá de que había una presentación legal por parte de la madre, que lo hizo a los tres años de la nena, una presentación de filiación, ¿no? Exacto, porque no había habido un reconocimiento voluntario, ¿no? Por parte del padre al momento del nacimiento. Exacto, si esto se postergó, digamos, es comprensible que haya vendido todo, porque, digamos, hoy no la reconocería, pero obviamente usted me decía que sí. Sí, sí, había habido un principio, una orden del juez de solicitar una revinculación, la cual se empezó a cumplir tiempo atrás, había empezado a generar el vínculo tanto con los abuelos paternos como con el papá, pero bueno, a raíz de estas cuestiones económicas, por lo que he visto, pesan más en este hombre que... No, claramente, doctora, no hay un trasfondo económico, un profesional médico por 450 pesos no se va a inhibir, claro está. Ahí hay una pateada de tablero psicológica con su vida personal de este profesional que habrá que ver qué es lo que pasa por su cabeza, ¿no? Porque o tenés que tener un odio muy grande hacia la madre de la chica como para hacer un meollo de semejante, porque te sale mil veces más caro hacer las inhibiciones de bienes, de profesión, de dejar de facturar, mucho más riesgoso que otro lo haga por vos, si es que seguís ejerciendo. O sea, evidentemente hay un trasfondo mucho más allá que 450 pesos. Y fue totalmente entendido por el juez de familia que atendió la causa porque sobre esto hubo una sentencia definitiva que fijó, atento a que el señor, bueno, no tenía más trabajo, se fija un 60% del mínimo vital y móvil, que equivalía más o menos a la suma de 3.500 pesos porque se entendía que el señor no tenía ningún tipo de incapacidad como para poder, no poder seguir ejerciendo su profesión y que el cumplimiento de su sueño no aludía a que deje de cumplir con sus responsabilidades parentales. ¿La nena cuánto tiene hoy? Hoy en día tiene 14 años. 14 años. Y lo que se llama, ¿cómo es que se llama el cupo alimenticio? No, ¿cómo es? La cuota alimentaria. La cuota alimentaria. ¿Hasta qué edad debe ser girada? Bien, hoy en día, claro, a través de la reforma del Código Civil se establece hasta la mayoría de edad, que son los 21 años, y en el caso que estudie o tenga algún ya sea estudio universitario, terciario, se extiende hasta los 25 años. Hasta los 25 años. Exacto. Y el hombre tenía que pagar 450 y después pasó a 3.500 y ahí es donde vino todo el problema. Claro, cuando judicialmente se fija ese monto, se entendía totalmente insuficiente para satisfacer la necesidad de la menor. No es cumplido y a raíz de esto es que se inicia la denuncia entre el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal en un principio entendió que sí, que existía la constitución del delito, conforme a las pruebas que se habían ofrecido. ¿El delito dónde se usase acá? ¿El outnivirse? No, no, en el incumplimiento de la asistencia del deber familiar, que es la cuota alimentaria, es un derecho fundamental del menor. Claro, y ahí, desde ese lugar, puede darse que por primera vez una persona va a ser presa. Yo quiero entender, porque antes estaba muy reservado a la parte penal. Vos hablabas de cárcel y entendías parte penal. No considerabas otros aspectos como lo civil y comercial, donde gira en el torno de la cuota alimentaria. Entonces me quiero ubicar en dónde está el delito que puede llevar una persona a la cárcel en este marco. El delito es el no cumplir con la cuota alimentaria. Una vez agotadas las vías civiles, es decir, en este caso, un incumplidor alimentario no cumple, yo puedo trabar un embargo a los fines de... Estamos hablando siempre de dinero. Exacto. El resarcimiento de dinero. En este caso ya no se podía trabar embargo porque el señor no tenía nada. No tenía que embargar, sí. Existe, por eso te reitero, esta ley nacional que establece efectivamente la pena y la prisión, de uno a dos años de prisión para el incumplidor alimentario. Y también se agrava a seis meses más en el caso de que realice maniobra fraudulenta a los fines de eludir sus obligaciones alimentarias, ocultando su patrimonio. Por ese lado, se preguntaba profesional, doctora, si no venía por el lado de la denuncia penal, por supuesto, fraude, no sea todo, en la autoinhibición de bienes, que lo veo un camino mucho más accesible hacia la cárcel que a la ley esta. La ley es muy clara, hay antecedentes a nivel nacional de... Sí, de autoinhibición. Sí, sí, sí. No, no, de no cumplimiento. Personas que han sido condenadas a cumplir prisión y también tratamiento psicológico, porque esto lleva a un contexto. Si bien esta causa se abrió, hubo apertura, se citaron a las partes, se citó al señor, el señor se constituyó con su abogado, se fijó a audiencia, no se presentó a la audiencia. Cuando se pide por esta parte, se solicita a la fiscal la justificación o motivo de la ausencia, a los fines de establecer otra fecha posterior, nos enteramos con la noticia de que habían archivado la causa. ¿Y entonces? Se apela a la decisión ante la fiscal coordinadora, y la fiscal coordinadora vuelve a resolver que se archiva, debe archivar la causa en base a los fundamentos dados por la fiscal, que la fiscal entiende en principio que no hay incumplimiento de cuota, porque el señor cumple desde el 2007 con la cuota alimentaria de 450 pesos, entonces se satisfacen las necesidades de la menor. Ah, pero eso está certificado. Esos son los argumentos y los consideramos. Pero está certificado que él entrega en las 450 pesos. Sí, sí, todos los meses él hace el depósito de 450 pesos, pero no cumple una resolución judicial del 2014 que dice que el señor... Tiene que pagar 3.500. Tiene que pagar 3.500 pesos. Ahí está el tema. Ajá. Y bueno. Mi pregunta un poco es en relación a la provincia de Entre Ríos. ¿Qué sucede en la provincia de Entre Ríos y no en otras provincias, respecto de este tema, no? En otras provincias se pueden autoinhibir y quedan exentos de pagar la cuota alimentaria o es que la provincia de Entre Ríos en este sentido no tiene nada legislado y eso en este lugar no graba. ¿Cómo sería, no? En principio esta es una ley nacional a la cual tiene que adherirse la provincia. Y además estamos hablando de un derecho constitucional y reconocido internacionalmente que es el derecho del niño. O sea que es sobre todas las cosas. A ver, ¿qué es lo que está pasando con este tipo de causas? No se cumple porque hay un dicho de no cumplas, no pasa nada. Entonces genera esto de lo que yo venía diciendo, esta violencia institucional y la frustración de las mujeres que se cierran las puertas del Ministerio Público Fiscal archivando este tipo de causas, a ver, siendo un deber jurídico que tiene cualquier fiscal de investigar y de llevar adelante una investigación y más cuando encuadra dentro de una ley, ¿no? Y viéndose obligada, bueno, hoy en día durmimos a hacer la presentación como acción privada a través de la querella y es una instancia que no llega en todas. ¿Cómo sigue esto? ¿Ahora se sigue apelando? Porque claro, ahí tenemos algunas sentencias en las cuales incluso fue archivado, o sea que hay sentencias, vamos a decirles, a favor del médico, vamos a decirlo de esta manera. Y tenés un fallo judicial que es favorable a la menor, en este caso, a la parte de la menor. ¿Cómo se conjuga esto? Porque está por dos caminos. Hoy en día la acción pública, que es la que lleva adelante el Ministerio Fiscal, ya está cerrada, no se puede volver a apelar, por eso mismo tuvimos que iniciar como acción privada, es decir, que la víctima se tiene que presentar, y ya hemos efectuado la denuncia y estamos a la espera ahora de a ver si se acepta o se rechaza la causa. Si es rechazada nuevamente, es susceptible de apelación y en su caso se ha hecho reserva del caso federal. Claro, porque... ¿Cómo se va a dar el monto que le corresponde a los chicos? Porque también en esto hay muchas discusiones que a veces se les otorgan montos que a la vista están, que no llegan a cubrir las necesidades que tiene hoy en día un chico. ¿Cómo se regula esto? Bien, en principio, siempre que la persona o que el alimentante tenga un recibo de sueldo es la forma más próspera para este tipo de cuestiones, porque lo que se establece es un porcentaje respecto a ese sueldo y automáticamente se va descontando y depositando en una cuenta judicial. El gran problema están las personas que se encuentran trabajando en negro, en donde no se puede corroborar. A ver, lo que se tiende o lo que se está haciendo actualmente es fijar porcentajes sobre los mínimos vitales y móvil, ¿no? Atendiendo a cubrir una necesidad básica y gracias a Dios sí se están estableciendo topes por arriba de los 1.500 pesos. Con actualizaciones semestrales, atento a las inflaciones, ¿no? Para evitar también que las mamás tengan que estar año a año solicitando actualizaciones e iniciando nuevamente procesos que son largos y también costosos, ¿no? Fuera de lo que es el ámbito judicial, ¿no es cierto? Hay un vínculo de respeto, hay un vínculo entre el padre y la nena. Me queda claro que entre los dos mayores no deben ni hablarse. Si uno hace semejante andamiaje legal, digamos, de inhibición, va a decir, la pucha, bueno, ¿cómo debe ser todo esto? Pero calculo que, pregunto, el vínculo hijo-padre, hija-padre... Ha sido totalmente cortado por parte del señor. Cortado, cortado. O sea, había empezado a restablecer un vínculo y de un día para el otro el señor, bueno, tiene una nueva pareja y se cortó todo tipo de vínculo. Que es una de las situaciones que por ahí pasa, ¿no? Que, a ver, yo por ahí leía los comentarios de las réplicas que ha habido en la web sobre la página. Sí, sobre la noticia, sí. Que por ahí dicen, sí, y tampoco tienen en cuenta la manipulación que ejercen algunas mamás con respecto a la cuota y que por esto impiden el contacto con los menores. A ver. Que los hay. Que los hay. Por eso mismo. No vamos a negar una cosa con otra. Cada caso es particular que se debería ir tratando cada uno. A ver, este caso no se da. Bien. Que existen, totalmente existe esta manipulación. Hay papás que cumplen con la cuota y que por un capricho o por un resentimiento o un enojo impiden los contactos. Eso existe. Yo en el estudio tengo muchísimos casos. Sí, hay que tener una realidad que acá estamos hablando de casos que en mayoría se dan a la inversa, ¿no? Y este concepto que toman muchos de que la cuota es para la mamá. No, no es para la mamá. La cuota es para los menores. Los menores comen, tienen que ir a la escuela, tienen que vestirse. Sí, sí. También, bueno, las reformas que ha tenido el Código hoy en día respecto a los gastos compartidos, ¿no? Sí. Podemos tenerlo compartido al mismo tiempo y con eso compensamos las cuotas porque yo me hago cargo durante el periodo que lo tengo bajo mi cuidado y el papá también. Eso se puede ir armando. Siempre, a ver, lo necesario acá o lo primordial es respetar al menor, ¿no? Seguro. Seguro de todo. Sí, digo, el vínculo es lo que me preocupaba, ¿no? Porque, obviamente, ahí hay una pésima relación entre los mayores, entre los padres de esta niña. Pero quería saber si, bueno, si la relación entre padre e hija se mantiene. Digo, pues, si no, en parte de esto... Sí, lo que llama la atención es que, habiéndola reconocido, no existe este vínculo. Este hombre, de alguna manera, no quiera, porque muchas veces el afecto no viene por genética o por sangre, sino que viene por relación. Pero, lógicamente, es su hija, si él la reconoció, bueno, está en él armar un vínculo, relacionarse, compartir con ella. Básicamente, quienes sufren son los chicos, ¿no? En ese sentido son los chicos, más allá de las diferencias que puede haber entre los padres. Pero, obviamente, lo que no hay que olvidarse es esto, ¿no? ¿Qué es un menor y qué es el que está sufriendo en este caso? Bueno, y respecto a eso, también, a ver, es una cuestión muy moral, ¿no? A ver, es feo decir, nadie puede obligar a otra persona a querer a alguien. Entonces, no, y eso no quita que existe una responsabilidad, ¿no? Que es, en este caso, la cuota alimentaria. Gracias, doctora, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.